30.000 muertos Sí, llegamos a los 30.071 Llegamos a los 30.000 Eso es 4.000 Es la vez sí 2.000 sí 30.000 Es la vez sí 2.000 sí 30.000 La verdad hoy te escuchaba cuando dabas los números del coronavirus que hiciste 5 o 6 comparaciones tremendas que a mí se me puso la piel de gallina Lo que pasa es que hablas de 60.000 muertos A ver, para que la gente tome de mención 2 veces la cantidad de desaparecidos en la República Argentina Sí, claro 2 veces 2 veces la cantidad de desaparecidos en la República Argentina Sí, claro 2 veces 2 veces la cantidad de desaparecidos en la República Argentina